Pero no se puede decir así porque Dios no es un ídolo, pues ahí está, adiós, nada más, no lo seguro. Y por eso tampoco me siento nunca muy dolida ni muy ofendida por nada, por nada, ¿sabes? El Dios con el que yo estoy en contacto cuando soy buena.